¿Cómo me duele ver que aquel amor se acabe? Después que ha sido tan grande compadre, así duele perder una buena mujer No es fácil conseguirla, que ella entregue su vida compadre para uno ser un rey Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Yo tuve mil amores, que me abrieron heridas Pero son los errores, que pesan en la vida Por una de las calles compadre, deja uno la más linda Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Después usted no diga, que no lo aconseje Que se acabó su vida, hay por otra mujer Y la que usted, que no lo aconseje Y la que usted tenía, compadre, ya no lo vuelve a ver Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Víctor, Piciado y Junior, Ayay Kelly Nando Escalona y Jairo Lobo, colaboradores No, 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 no No, no, no Sinato